Traigo mi guajira a mantener tradición Traigo mi guajira a mantener tradición La más importante cruzó La más importante cruzó La más importante cruzó Traigo mi guajira a mantener tradición Traigo la��에 de eldar Y escribir la cara Entre el fondo Pa' mantener tradición, pa' mantener tradición Chucho Valdés Pa' mantener tradición, pa' mantener tradición Pa' mantener tradición, pa' mantener tradición Música En el solo de tres Nelson González Música Música Traigo mi guarida Pa' mantener una visión Traigo mi guarida Pa' mantener una visión Traigo mi guarida Pa' mantener una visión Música 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 Música